Muy lamentable, muy triste que esto suceda, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar el fallecimiento de 39 migrantes tras el incendio registrado en un albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua. El primer mandatario dio a conocer que al lugar de los hechos se trasladó el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Guarduño Ñañez, acompañado por autoridades responsables de atender el caso. Será la Fiscalía General de la República la institución a cargo de las investigaciones. Se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez, y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue, pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. El Instituto Nacional de Migración reportó a través de un comunicado que el incendio se originó antes de las 22 horas en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez. En la sede migratoria permanecían 68 hombres adultos originarios de Centroamérica y Sudamérica. Del siniestro también resultaron 29 migrantes lesionados, quienes fueron trasladados a cuatro hospitales de la entidad. Por lo anterior, el Instituto Nacional de Migración presentó una denuncia ante autoridades competentes y dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su intervención en las diligencias y salvaguarda de las personas extranjeras. Igualmente, se coordinó con autoridades consulares de diversos países para la identificación plena de las víctimas. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica, fundamentalmente, y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Es muy triste que esto suceda. Por otra parte, Amalia García, diputada del Congreso de la Unión de México, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresó que fue una tragedia lo sucedido, ya que los migrantes buscan mejorar su calidad de vida. Además, mencionó que la ley de migración establece que ninguna persona migrante se le considera un delincuente. ...internados con un enorme dolor, nudo en la garganta, es un acontecimiento, una tragedia terrible. Que migrantes que han dejado su lugar de origen porque están buscando mejores condiciones de vida o lo hicieron forzados por las circunstancias, por la violencia, ya sea por razones económicas, por la violencia o por la razón que sea. Lo que buscan es mejorar sus condiciones de vida y atraviesan nuestro país intentando llegar a los Estados Unidos y pierdan la vida en un incendio como el que nos han mostrado los medios de comunicación esta mañana resulta insoportable. Pero no solamente resulta insoportable y genera enorme dolor, de verdad, bueno aquí se los comento, yo lloré en la mañana cuando vi la noticia, me parece terrible. Pero tenemos además un marco legal que debe garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de todas las personas, de todas las personas. La ley de migración que fue de formar hace muy pocos años en nuestro país, establece con toda claridad que en México, a diferencia de otras naciones, a diferencia de nuestro vecino de los Estados Unidos, ninguna persona migrante, es considerado un bebé.